Me quertrlé , yo me puse Me pierdo n'tats , Afterno , Yet Me pierdo n't atras , hora , hora , hora P model Tart River , hora , hora , hora , hora , hora Laka Si tu puta no me quema , no me quema Yeah , yeah Y el ferro , no me frena , no me frena Si tu puta no me frena, no me frena, no me frena Le regalo mi cadena, 5K en una cadena Y los besos de tu nena, me envenena, me envenena 5K5 en la favela, la favela en la favela Y la meta pero se flexear, ni siquiera lo voy a intentar Porque sabes que lo voy a matar, como dice la Dio no va a mencionarte No pienso dispararte, tampoco lo va a gastar Es un pendejo que no vale nada, nada de nada, esto es arte Tengo flow pa' aventar, pa' arriba, esto es arte Lo siento mami, pero yo no puedo amarte No soy para una, mi reflex tan brillante No te enamoraste de mi, son dos diamantes Como el Ebron dame un paso en el falso y a una soy a los aros también Me clavo como si fuera a competencia, dejaba alina como Ben Tengo un pa' take-feel y verdad que estás hecho, te reyes también like take-ben Si me vas a pasar por tu zona y te quemas, manito, fuck yo lo quemé Si tu puta no me frena, no me frena, no me frena Le regalo mi cadena, 5K en la cadena Y los besos de tu nana, baby, nena, baby, nena, na, na, na Te consigo en la favela, la favela, la favela, la favela Tranquilamente pero sé flexionar, ni siquiera lo voy a intentar Porque sabes que lo voy a matar Como dice el Dio no voy a mencionarte No pienso dispararte, tampoco lo va a gastar Es un pendejo que no vale na, na de na, esto es arte Esto es arte hecho por mí, pero para ti no Quieren jugar conmigo, pero no tienen el don Esto es fuego de destreza, pero no es de mí, no Bajo de mi buen payama como morante en Dunk Corran arriba de mí a una Si no pueden hacer lo que me superen, imposible Como quieren tu titán, pero soy eres más dinero Y más mujeres, joyas, lujos y más moteles Como los grandes me pasan esfuerzos Y aún así hago los aros también La clavo como si fuera competencia de jabalina como van Tengo un plastic feeling verde que da esta terrestre también activan Si me paso por tu zona y te quemas manito, fuck yo la cama Si tu puta no me frena, no me frena, no me frena Le regalo mi cadena, sin coca en la cadena Y los besos de tu nena me envenena, me envenena Estoy con cinco en la favela, la favela, la favela Si tu puta no me frena, no me frena, no me frena Le regalo mi cadena, sin coca en la cadena Y los besos de tu nena me envenena, me envenena asmine Since the night of womanally, yeah Drop 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 it Drop it Uh-huh Drop 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 Huh Drop it Drop it Drop the Drop it Drop it Drop it Drop it ¡Suscríbete al canal!